La presentación de, en este caso, la campaña en época de Navidad que queremos hacer desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor, como área de servicio público del Ayuntamiento para toda la ciudadanía, la campaña de consumo. En este año queremos puntualizar que sea responsable, además de advertencias que podamos tener en cuenta o observar como cualquier año más. Para eso hemos editado un pequeño folleto, aparte del póster que ya he visto, con unos consejos muy sencillos para tener en cuenta y que sea fácilmente recordable por parte de todos los usuarios y que ahora a continuación os mencionaré. Eso sin olvidar que hay otros consejos que siempre, en cualquier momento del año, tenemos que tener presentes. En esta campaña hemos querido, por ser una campaña, la de Navidad, como ya sabemos que además también coincide a continuación con la de la rebaja, hemos querido tener en cuenta aspectos que nos ocurren cotidianamente y no tienen que ver tanto con la compra física en los establecimientos, como por ejemplo, que evitemos la compra de última hora. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos con planificación no nos va a dar tiempo comparar, por ejemplo, los precios entre establecimientos. Siempre que lo hagamos de forma planificada con alteración suficiente vamos a tener esa ventaja. Por otro lado, algo que siempre debemos tener presente y que no deberíamos usar, pero que tenemos que conocer el derecho que nos asiste de que todos los establecimientos deben disponer de hojas de reclamación en caso de que surja algún problema con los artículos que estamos adquiriendo. Los juguetes, cuando vayamos a comprarlos, aparte de otras consideraciones, es fundamental que tengamos en cuenta que tengan todos el marcado CE, porque nos va a dar garantía de que es un producto que no va a tener ningún alcance peligroso para los niños que sabéis que son los más débiles de esta época en este sentido de a la hora de recibir regalos. Y que ya que vamos a tener en cuenta en la compra de juguetes el marcado CE, que también tengamos la capacidad de evitar o de procurar que sean juguetes que fomenten su creatividad y que les haga participar activamente en el desarrollo de los juegos que vayan a llevar a cabo con ellos. Siempre debemos guardar y, por supuesto, exigir los tickets, las facturas de compra, porque es lo que nos va a dar la garantía ante una posible reclamación. Y ya desde el punto de vista puramente responsable, de consumo responsable, pues acaba de terminar la cumbre del clima. No hace falta que recordemos, pero sí que tengamos en cuenta que cuando encendamos las luces de Navidad en nuestras casas o cuando ahora tengamos tantos invitados que procuramos ser ahorradores y tengamos en cuenta la eficiencia energética y que todo el mal gasto de energía que podamos hacer va a terminar repercutiendo muy negativamente en el medio ambiente. Pero nosotros después de que lo vayamos a conservar, como ahora mismo en estas semanas pasadas en la cumbre se ha mencionado, en nuestras manos están. También en algunos comercios se pueden encontrar artículos o productos del denominado comercio justo. Si podemos hacer uso de él o adquirirlo, pues sí me vamos a contribuir de forma solidaria de la economía. Así que sí que ánimo a que siempre que sea posible, pues en igualdad de condiciones y de calidad adquiramos este tipo de productos. Vamos a construir de forma más solidaria el sostenimiento de la economía. Y por último, en lo que es el breve proyecto que vamos a transmitir a la ciudadanía, algo que ya se ha dicho por activa y por pasiva en los medios de comunicación y que está proliferando y que abunda mucho en estas fechas ya, en estas fechas sobre todo porque se concentra mayor número de compras, pero a lo largo del año también viene sucediendo. Es que cuando hagamos compras por internet, hagamos compras online, información, nos aseguremos, yo lo digo por experiencia propia, la desagradable experiencia propia, que esas páginas tengan, sean páginas seguras. Es decir, que terminen el protocolo HTTP, termine con S, HTTPS. Esa S nos indica que estamos comprando en una página segura. Como no lo tenga, mejor ni mirarla directamente. Es muy importante porque en la vorágine de compra nos pueden aparecer ofertas en portales incluso de mucha relevancia, vamos a hablar de publicidad que se vende a través de Facebook o en Google y sin embargo pues son verdaderos estafadores. Así que os lo recomiendo, ya eso, ya os digo, comento desde la propia experiencia. Por otro lado, pues como siempre se tiene en cuenta y a continuación en la fecha de rebaja, que guardemos los proyectos publicitarios y que comprobemos el precio, que nos aseguremos que los precios que figuran no se han subido previamente para después proceder a anunciar una falsa rebaja. Los folletos nos van a servir también como garantía del precio anunciado al que nos tienen que cobrar. En la época de rebaja, efectivamente, vamos, esto será que cuando un producto usado esté en oferta, que esté en oferta y cuando sea la rebaja, que sea una rebaja real. Que no se haya incrementado el precio artificialmente para provocar la rebaja. Esto viene ligado al primer punto que destacamos al principio, que era el de planificar las compras. Si planificamos las compras, siempre nos va a dar tiempo ver qué precio tenía en su momento un determinado artículo y cuál es el que va a tener posteriormente en las rebajas. Los establecimientos deben tener los precios expuestos al público. Debemos siempre exigir o entrar, mejor dicho, en aquellos establecimientos que tengan los precios expuestos. Si no lo tienen expuesto, es mejor que desconfiemos. También es verdad que muchos establecimientos de prestación de servicios nos deben dar previamente un presupuesto. Que lo tengamos claro, antes de realizar ninguna operación o reparación de vehículos, que también en esta fecha, por descanso, nos da más por ir a reparar los coches. Vuelvo a reiterar que se debe pedir siempre un ticket o la factura para poder reclamar posteriormente, o para proceder o para solicitar devolución en aquellos casos que lo creamos conveniente. Y que, además, en tiempo de rebaja, será a partir del 1 de enero, nunca se pierde el derecho de los consumidores en ningún aspecto. No vale la justificación de que un determinado producto por estar rebajado requiera que tenga menos garantías o que ofrezca menos calidad que lo habitualmente esperado. Y, bueno, finalmente, ya sabéis que siempre podemos solicitar las hojas de reclamación en los establecimientos y, ante cualquier duda o problema que pueda surgir que no sea complicado resolver, pues tenemos la Oficina Municipal de Información al Consumidor para que os resuelvan todas las dudas y todos los problemas que los ciudadanos estimen oportunos. Con lo que yo animaría a que, ante consultas, dudas, pues aproveche por parte de la ciudadanía de Linares este servicio que presta el Ayuntamiento. Y, bueno, simplemente algo que también desde el punto de vista de experiencia propia me gustaría recordar. El responsable de la garantía que ofrecen los productos siempre es el que lo vende. El establecimiento vendedor no es el fabricante como algún vendedor intenta hacernos creer en la mayoría de los casos. Efectivamente, responderá el fabricante, pero debe ser el que lo transmite y al que debe dar la cara, entre comillas, es el vendedor. Así es que, si tenéis alguna duda más, yo creo que, sobre todo, vamos, que son cuestiones o aspectos los que hemos comentado de sentido común, pero que no está mal que recordemos. Y vuelvo a reiterar, siempre en la oficina de información de los consumidores estamos a vuestra disposición para resolver cualquier problema o duda que se pueda tener. Gracias. 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 Gracias.